Seguimos aquí grabando para todos ustedes sanancieros. Estamos viendo la realidad de la República Dominicana de la circulación. El ajetreo diario constante vehicular de la movilidad, tanto vehicular como peatonal, es la vida un vaivén constante, incesante, imparable. Puede ser que un individuo en un momento esté quieto, esté de vacaciones, pero como quiera siempre hay movilidad, movilidad constante. Ese fue un tema que se demostró en el tiempo de la pandemia, que fue simplemente meter un miedo psicológico, un terror psicológico. Yo reto a debate a quien quiera. La pandemia del COVID fue un miedo psicológico. Y no hay algo que mate más que el miedo. De hecho, el miedo, el miedo, el miedo, los tabúes, las creencias, el dominio del miedo, del creer erróneo, es el que más daño hace al ser humano. En la pandemia se probó que era peor el daño, y voy a decir esto aquí para la posteridad. En la pandemia se probó, se demostró que iba a haber más daño, más, dejando el mundo cerrado que dejándolo abierto con el COVID. Era mejor arriesgarse a contaminarse del COVID. Que no mataba el COVID per se. Todo mata. El problema era el miedo que mataba, el terror que se vendió. Pero ese es un tema de un debate más profundo que yo estoy dispuesto a hacer. Ahora bien, Era peor estar cerrado que el COVID. Y por eso la humanidad no tardó más de tres meses o cuatro meses. Primeramente una normalidad, una nueva normalidad que hubo, donde se aperturó con limitaciones. Pero hubieron tres meses totales, totales de cierre. Que iban a destruir las economías del mundo. A destruirlas. Yo quisiera como que quedara clara estas palabras que estoy diciendo. Señores, se iba a... Óyeme, nadie podía aguantar. Ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Alemania. Siete y ocho meses cerrados. Se destruían como naciones. Yo reto a Estados Unidos. Estados Unidos no aguantaba ocho meses cerrados. No lo aguantaba. Señores, porque es que la vida no se hizo para estar estático. La vida no se hizo. 319 millones de la loto. ¡Wow! Estamos en el callejón, digo, perdón, callejón no. En el túnel de las Américas. En un lado, porque está cerrado, bloqueado, los dos lados. No se ven. Este es el lado de ir de este a oeste. El otro lado, que está de aquel lado de la pared, es el que va de oeste a este. Bien. Entonces, hubo tres meses de cierre general. Y después se duró aproximadamente entre siete meses y un año de apertura regulada. Y aún la apertura regulada, que hizo respirar la seconomía, era dañina. Después los gobiernos se dieron cuenta que eso era todo una mentira. Y aperturaron las economías del mundo. Y miren el mundo. Es que no podemos estar trancados. Pero también nos podemos dar cuenta lo vulnerables que somos. Lo vulnerables que somos. Y asimismo, si Dios quisiera hacer un juicio a la humanidad, con cualquier segundo que Él decida, hace que la humanidad fracase, que quiebre, que cierre. Dios puede hacer algo más de ahí. O sea que lo que tenemos que pedir siempre a Dios es su misericordia y que Él nos permita la libertad de transitar. Pero bueno, estamos mostrando aquí la Avenida Las Américas, en la ciudad de Santo Domingo Este. Ahí vemos el puente Profesor Juan Bos y Gaviño, que fue presidente de nuestro país, el primer presidente post-Trujillo, que tuvo nuestro país el primero, y el único y el último, que fue destituido en un golpe de Estado. El último de nuestra historia y que ya no habrá más. Es al lado, al lado izquierdo, el puente Juan Pablo Duarte. Y en este lado tenemos el puente Profesor Juan Bos. Miren, vamos a grabar un poco esta margina. Ah, no, aquí no se vea profundidad de allá abajo, ¿no? No se ve. Pero bueno, estamos aquí. Señores, que la paz de Dios es Padre, el Eterno sea con todos. Ahora vamos a cruzar la ciudad capital. Esa imagen ahí, déjame ver si puede grabar algo ahí. Bueno, un poquito esa es la capital. Ahí está. Unas construcciones enormes que se están haciendo ahí. Bueno, ahí está. Bueno. Estamos un poco congestionados aquí en el puente. Aquí la entrada a la ciudad capital, primada de América, está un poco congestionada. Pero seguimos marchando adelante. Disfrutando de lo que es esta realidad. Señores, yo creo que allá, esa torreta que se ve allá, allá, esa torreta alta que se ve allá, esa, 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 la que se ve de color como crema. Yo pienso que ese era un quemadero de basura en el tiempo de Trujillo. Parece que lo modificaron, la torreta y la dejaron como algún tipo de, de monumento cultural. Ahí pienso yo, tendría que averiguar. Porque allá había un quemador, un quemadero de basura en la época de Trujillo, cosa que yo no existía. me faltaban cientos de años para yo existir. Pero sé por la historia y por lo que me han contado mis padres y mis abuelos. Miren la entrada de la capital. ¡Wow! ¡Qué bonita! Esta es la entrada de la ciudad capital. Y vamos bajando ahora por el sector de Santa Bárbara y de San Carlos para tomar ya la capital. Miren cómo se ve el puente ahí, el puente. Ahí vemos el Juan Bosch y el Juan Pablo Duarte. Se ven uno al lado del otro. Estaba mostrando sin filtro. Nosotros no acomodamos las cosas. Nosotros mostramos la realidad. Bueno, vamos a seguir aquí a ver si... Vamos a despedir este video aquí para mostrarles otro video más adelante e ir subiendo. Lo recuerdo que estamos a 4 de octubre del 2023. ¿Qué hora es? Son las 11 y 15 de la mañana. y... Bueno, suscríbase, suscríbase y dele like a cada video. Suscríbase a este canal, dele like a cada video. Paz para todos y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!